Es el Día del Bastón Blanco. ¿Qué se celebra? Bueno, este elemento que representa la independencia y la autonomía de las personas no videntes fue creado por el inventor argentino José Mario Fallotico. El 15 de octubre se celebra a nivel mundial el Día del Bastón Blanco, un elemento que constituye como importante medio para la independencia y autonomía de las personas no videntes. Víctor Dubarri, secretario de la Asociación de Ciegos de Corrientes, aseguró que buscan concientizar sobre la importancia de este elemento en la vida de las personas con disminución visual parcial o total. El bastón blanco no solo sirve como símbolo de identificación de las personas ciegas, sino también la manera en la que las personas con esta capacidad diferente pueden transitar y movilizarse en la vía pública de manera autónoma y segura. Esta herramienta tiene tres características básicas, distintivo, protección e información. Los bastones suelen tener una empuñadera de goma y en la parte inferior una puntilla metálica rodante. Existen modelos plegables o rígidos. Bien, hoy se celebra entonces el Día del Bastón Blanco en conmemoración a este elemento, pero también para concientizar un poco sobre la disminución visual parcial o total, como mencionaba yo recién. Y la verdad que, bueno, un día muy importante porque además a nivel mundial y el inventor fue un argentino. La verdad que nos llena de orgullo, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué no inventaron los argentinos? Siempre hay algo importante de inventor argentino. Así es, ¿eh? Algo tan importante, ¿eh? Es como los ojos de esa persona que no necesita. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Un elemento fundamental para la vida de las personas con disminución visual. Se dice que el invento tiene sus orígenes en tierras argentinas. Según historiadores y datos recolectados de familiares cercanos de José Mario Fayotico, político e inventor santafesino, la peculiar idea surgió un 22 de junio de 1931 en Buenos Aires, cuando vio a una persona, la cual entendió que se trataba de un ciego, que se encontraba esperando para cruzar la esquina de la calle Medrano y Lezica. Bueno, en ese momento el hombre acudió a la ayuda de la persona no vidente, pero una pregunta le quedó en la cabeza. ¿Cómo hacer para distinguir a un ciego y poder ayudarlo? Con esa premisa buscó información y dio con la Biblioteca Argentina para Ciegos. Ahí llegó a la conclusión que un bastón blanco serviría para identificarlos. José Fayotico nunca patentó su invento. Fueron los estadounidenses quienes se adueñaron de la novedad cuando George Benham, presidente del Club de Leones de Illinois, propuso para uso de los discapacitados visuales un bastón blanco con extremo inferior rojo, a fin de que se los otorgue prioridad de paso. La propuesta fue aceptada y en poco tiempo el uso de dicho elemento se hizo universal. Curiosamente, los estadounidenses celebran el Día Internacional del Bastón Blanco un 15 de octubre, pero desconociendo quién es el inventor. Claro. Siempre en los estadounidenses. La verdad que es una historia que nace, bueno, justamente de la preocupación de una persona por ahí desconocida, literal. Así es, es un momento, es un clic donde a José Mario Fayotico se dijo, che, qué garrón para una persona que quizá necesita ayuda, nadie la puede reconocer, me entendés, y que nadie la pueda ayudar. Justo me hiciste... ¿Cómo puedo hacer? Con la historia me hiciste acordar a lo que nos contó Santi Salas, te acordás en la entrevista el otro día, el tiktoker del kiosco. Sí. Que nos dice que justamente tuvo él que había atendido sin hablar a alguien y el chico pensaba que él era mudo. Sí. Y cómo intentó ayudarlo ahí a toda costa, viste, a ver, te tratan bien, te... Así es, ¿eh? Se preocupó por lo que él creyó que era mudo, ¿no? Pero era... Claro, pero... Se trataba simplemente de un... El interés de la persona por ahí que no conoce y de querer ayudarla, así nació justamente un invento que hoy en día es tan fundamental. Que hoy en día es una herramienta de vida, pero prioritaria e indispensable para millones de personas a lo largo del mundo que padecen de esta discapacidad, de esta disminución visual. Así que nada, un día muy importante que habría que reconocer, que debería tener un poquito más... Que debería estar un poquito más valorado, ¿no? Está medio... ¿Cómo es? Infravalorado. 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 Debería estar un poco más a la vista. Sí, tendría que ser algo tan simple que ayuda tanto a esa persona, ¿no es cierto? Exactamente. No, se merece más reconocimiento del que tiene. Así es, mucho más reconocimiento. Además, porque surgió de... De una persona que no tiene la discapacidad, además. Claro, sino que de una necesidad de ayudar, de un acto solidario, ¿no? Y de un acto de bondad. De un santafesino, ¿eh? Argentino. Como el mate y como el asado. Sí. Te puedo decir algo que siempre viste, por ejemplo, se habla de que los argentinos son muy engreídos. Sí. Sí, todos los países del mundo nos tienen como que somos creídos, como que somos unos fanfarrones. Yo pensé que totalmente lo contrario, como que somos amigables y somos solidarios. No, que somos unos creídos. Pero la verdad que tienen razón. Hay un chiste, ¿eh? Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es nuestra culpa de haber tenido el privilegio de nacer en el mejor país del mundo? O sea... Claro. Hay un chiste que dice... Que bueno, que se cuenta... Lo escuché de un español, o sea... Sí. ¿Cómo haces para matar a un argentino? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo subes a lo más alto de su ego y lo empujas. Ah, bueno. Bueno. Sí, igual... En serio, Mirá. Yo con los españoles tengo bastante bronca igual, así que no voy a responder nada. No. 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 No.